Una interesante entrevista con el director Francisco Lombardi sobre los 30 años de la película La Ciudad y los Perros. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato? Y es que lo que me gustaría hacer es una adaptación de La Ciudad y los Perros, pero no sé si eso será posible. Y me dijo, mira, ves un día a conversar. Y veremos el cortometraje Taxista, de la directora peruana Enrica Pérez. El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este sábado a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver.